A todas las unidades reportamos un robo a mano armada. 2-2-4 a Central. El sospechoso fue visto por última vez con jeans y una camisa roja. 2-2-4 a Central. Vamos tras él. 10-4. Está huyendo Central. Inspirado en hechos reales. 2-18 en camino. 2-06 en ruta. 10-4-2-18. ¡Se dirige a los árboles! 2-18, voy tras él. 10-4 Central a todas las unidades. Canal 1 y 10-33, solo comunicación de emergencia. Todas las demás unidades vayan a Canal 2. A B1 en ruta. 2-2-4, se dirige a la casa. 2-18, el sospechoso ha entrado a la casa. ¡Cállate! ¡Cállate! Que me hagas daño. Por favor, no. Cierra la boca o te mato, señora. ¡Cortón! ¡Viene un rehén! Por favor. 2-2-4 a Central. Estamos fuera de la casa. El sospechoso está armado y se ha alojado en el interior con una mujer como rehén. Su lista de malas decisiones sigue creciendo. Copien nuestra ubicación. 10-4. Activaré SWAT. ¿Entramos? Enfócate en tu lado. 3-4. Sí, claro. 3-4. Nosotros perseguimos y el SWAT se divierte. Por favor, ¿qué quieres? Cierra la boca. ¿Es en serio? ¿Un tanque? No me hagas daño. ¡Que te calles! Central, disparos. ¡Hay disparos! ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tenemos esta vez? Sospechoso de robo. Lo perseguí a pie. Ahora tiene una rehén. ¿Y el sujeto ya dijo algo? La central obtuvo un número para comunicarnos, pero aún no hay respuesta. ¡Ey, ey! Disculpe, señor. No puede estar aquí. Esta es mi casa. ¿Qué está ocurriendo? Sácalo. Sígame, por favor. Por favor, dígame qué pasa. Tranquilo, tranquilo. ¡Aléjense! ¡O la mato! ¡Les juro que hablo en serio! Tome asiento, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Está mi esposa ahí? Señor, necesitamos que mantenga la calma, pero tenemos una emergencia. ¿Cuál emergencia? Entró un sospechoso armado a su casa hace un momento. ¿Qué? Nos estamos ocupando. Pero tranquilo, ella no ha sido lastimada. Tienen que hacer algo. Estamos haciendo algo, señor. Necesito que se siente y respire. ¿Sí? Confía en nosotros. Nos estamos haciendo cargo. ¡Por favor! Te estoy juzgando. ¡Por favor! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Ciento! ¡Cállate tu arma! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ahora! Jefe, es el comando en equipo. Tenemos un código 4. Sospechoso en custodia. Eres tan rudo, ¿no, oficial? Sí, es 4 en custodia. ¿A quién le importa? No sirve de nada. Buen trabajo, muchachos. Gracias a Dios que estás bien. ¿Estás bien, amor? Yo estoy bien. Chámenos si necesitan algo. Gracias. Espera, vuelvo enseguida. Espera. Espera, por favor. Si alguna vez hay algo que pueda hacer por ustedes, por favor, llámenme. Sí, lo haré, claro. Pasaré esto a los demás. Mi puerta estará abierta para ustedes, cuando quieran. Gracias. Oye, ¿de casualidad ya tienen capellán? No, no, no lo creo. Entonces mañana me reuniré con tu jefe y ofreceré mis servicios como voluntario. Gracias de nuevo, oficial. Sí, de nada. Un turno de locura hasta ahora. ¿Crees que el día termine tranquilo? Sigo pensando que debimos entrar. No, olvídalo. Tenemos problemas mayores. ¿O cuál? ¿Dónde están nuestros autos? No, en serio. Yo no lo sé. Oye, es tu ruta. Atrapa al ladrón, robato. ¿Cómo estás con Jesucristo? ¿Bien? Mi puerta estará abierta para ustedes, cuando quieran. Sí, creo que necesitas ir a la iglesia. Pasaré esto a los demás. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno que llegaste! Siento haberte despertado. Está bien. Llegué tarde. Tengo que levantarme pronto, de todos modos. En ese caso, buenos días. Y buenas noches para ti. Sí. 2-0-6 en fruta. 2-2-4 central. ¡No! 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 Gracias por la ayuda, amor. ¡Cariño, estamos en casa! ¡Oye, oye! No hasta que termines tu tarea. Sí, mamá. Sí, mamá. Gracias. ¡Colton! Uy, mire ese hombre guapo en mi baño. Te ves como galán de comercial. Uf, ¿noche dura? Lo mismo de siempre. ¿Qué tal tú y tus estudiantes? Esos pequeños están locos. Te juro que aprendo una nueva vulgaridad de ellos todos los días. ¿En los de quinto grado? Sí, son como pequeños marineros. ¿Qué es esto? Es de alguien que conocí en el turno. ¿Un pastor? Sí. ¿Y te dio su tarjeta? Es la que estás leyendo. Es que no sabía si te la dio a ti o si tú se la pediste. Yo no la pedí. Él me la dio. Pensé que tal vez... No estoy listo todavía. ¿De acuerdo? Ok. Sería bueno encontrar una iglesia para ir juntos, en familia. Oye, me olvidé decirte. Ya conseguí esa guitarra. ¿Taylor? Sí. Ah, ya te la dio. No, me la dio precisamente, pero sí, ya la tengo. Ya entendí. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Creo que sí necesitas ir a la iglesia. Sí. ¿Sabes qué, Traylor? Te enseñaré a tocar algo. Está bien, pero... ¿De qué estamos hablando? ¿De verdadero rock? ¿O de esas canciones suaves cristianas? Fáciles de escuchar. ¿En serio? Para cuando termine contigo, estarás listo para el coro de alabanzas o el escenario. ¿Tú eliges? Ok. Esa es una declaración muy atrevida. ¡Qué noche! Sí. Ya lo superé. Sí, yo también. ¿Estás viendo eso? Hola, papá. Hola, amor. ¿Qué tal la escuela? Bien. Pero hoy Brandon dijo una mala palabra. Ah, lo hizo, ¿eh? Sí, dijo... ¡Ah, ah! No la digas. ¿Cuarto grado? Me imagino cómo será el quinto. Es cierto. Estaba pensando que podríamos jugar fútbol. ¿Qué piensas? ¡Sí! ¿Y para cenar? ¿Pizza? Pizza. 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 Pizza, cera. Claro. Me agrada la idea. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pizza. Pizza. ok ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¿Quién es? Soy yo, Benny amigo Abre la puerta, necesito droga Te traje algo Ya tengo unos besos Esto es muy caro Vamos amigo, no es una imitación china ¡Vamos! ¡Vamos amigo! ¿Sólo un gramo? ¡Es un Blu-ray! Blu-ray, hombre ¿Cuánto podemos conseguir por esto? No sé, déjame verlo ¿Una cerveza? No lo sé Larry, ya tenemos dos De estos Bueno, ahora tenemos tres No te pongas así hermanito Aquí vamos ¿Qué te dieron esta vez? Blue Rod ¿Tienes algo en contra del efectivo? ¿O planeas comerte esto? Ese tipo dijo que era caro Es un Blue Rod Tonto ¿Puedo comprar uno de estos por 30 dólares en Walmart? Pues véndelo y que te den 30 dólares ¿Qué me viste cara de Walmart, tonto? Nadie va a darme 30 dólares por esto Me lo llevo Eres tan inútil como tu hermano Mujer, son míos No hasta que vayas por los papeles del divorcio con un juez Hasta entonces todo lo tuyo es mío ¿Por qué no entras a la casa y nos dejas en paz? Estamos ocupados Ya me di cuenta ¿Por qué me casé con alguien tan inútil como tú? No te soporto No lo hagas ¿Hacer qué? ¿Eh? Sí, inútil Lárgate de aquí antes de que me levante y te eche ¡Darrel me va a ayudar a levantarme! No con mi brazo lastimado, Larry Está bien, hombre Mira, mira, aquí está ¡Boom! Viendo otro de esos ridículos videos de gatos Sin ofender, Jessica, yo sé cuánto amas a tu gato No me ofendes, señor Está bien, antes de empezar las instrucciones Como saben, tenemos carne fresca Acaba de terminar su rotación Y es hora de mostrarle cómo hacer el trabajo policial Levantate, niño Cuéntanos algo sobre ti Mi nombre es Jacob Forman ¿Y soy un futuro alcohólico? Ya, ya, suficiente Adelante, chico ¿Casado? ¿Tienes hijos? ¿Hámster? Tengo una novia ¿Es bonita? Sí Respuesta incorrecta, novato ¿Y cuál es tu dirección? ¿Podríamos enviar algunas patrullas mientras estás en turno? Suficiente, chef Vamos, capitán Solo quiero conocerlo ¿Quieres conocerlo? Muy bien Porque voy a asignártelo como tu compañero Tendrás cuatro semanas para conocerlo ¿Qué? Pero he tenido los últimos cuatro ¿Sí? ¿Terminaste? Sí, señor Bien, hay llamadas esperando En la oficina del fiscal solicitan más detalles de nuestros informes Quieren más testimonios Así que tomen buenas notas Algunas cosas nunca cambian Pueden retirarse, chicos Y chicas Tienes suerte, ¿eh? Ya sé Siempre soy amable contigo Sea amable con tu nuevo compañero Oye, novato Mi nombre es Colton Muchos me llaman Colt Soy Shep Estarás en mi radar las próximas cuatro semanas A ver de qué eres capaz Empecemos con un café De aquí abajo Hasta que llegó se tardó bien harto Necesito que usted haga algo Mi esposo y yo estábamos discutiendo Y mis vecinos siempre se la paja Escuchaste al capitán, ¿no? Toma buenas notas Sí, queremos ver un testimonio exacto en tu reporte Ok, señora Necesito que usted haga algo Ahorita están aquí todo el tiempo Y yo no puedo hacer nada ¡Ustedes tienen que hacer algo! ¿Cuánto le damos? Unos segundos más Bien Está bien, novato Nosotros haremos el reporte Gracias, señora ¿Por qué me ven así? Por nada ¿Tienen hambre? Comené con Lauren y Gabe Vaya hombre de familia Está celoso porque alguien me ama Tu esposa ama a todos ¿Y qué comes? Pues... Hoy comes hamburguesas Vamos Está bien, nos vemos ¡Salúdame a Lauren! Sí Hola, papá Hola, hijo Hola, cariño Hola, amor ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo va el turno? Ah, como siempre ¿Sí? Sí Aquí tienes, señor Gracias ¿Atrapaste a los malos? No, no ¡Qué aburrido! Oye, a veces lo aburrido es bueno Sí, ya ordené para tener más tiempo Gracias De nada Oye, ¿no me dijiste que el pastor es también el nuevo capellán? No, no, no lo sabía ¿Dónde escuchaste eso? Aquí tienen Muchas gracias Gracias El grupo de apoyo para matrimonios envió un correo ¿Sí? Está bien Gabe, ¿quieres bendecir la comida? Sí, mamá Ok Dios es grande Dios es bueno Gracias por nuestra comida Amén Dios bendiga América Así es Buen trabajo Buen trabajo, amor Muy bien Ah, y por favor, cuida a mi papá Gracias, mi amor Ok ¿Listos? Ay, estoy tan cansada de este juego Pero no la dejes caer Tolto, no, soy terrible Atrápala No la tires Atrápala, ¿quieres? No, no puedo atraparla, sabes que soy terrible Listos, un, dos, tres Ah, eso es lo más cercano que hemos tenido Es lo más cercano que hemos tenido Apoyo para un residente en el 1-170 de la calle Pine 2-2-4 en camino 10-4 registrado Lo lamento Te amo Te amo mucho Sí, lo haré, tomaré esto en el camino Nos vemos en casa Oye, come tu comida, ¿está bien, amor? Siempre nos deja así Lo sé, lo sé Si no te importa, me gustaría pagar la cuenta de esa familia Está bien ¿Necesitan algo más? Ah, no, estamos bien, tal vez un par de cajas y la cuenta Las cajas se las puedo traer, pero no hay cuenta Ya fue pagada En la cabeza Tengo mucha hambre Yo también ¿Tenemos algo para comer? Ah, un Blu-ray ¿Te gustaría que usara tu cabeza de soporte? Da igual Puede ser ¿Cómo, Ron? ¿Cómo, Ron? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Ah, la mitad es mía, ¿ya se te olvidó? Es de mi mamá ¿Por qué no hay comida aquí? Bueno, no lo sé Tal vez, porque mi inútil marido gastó el dinero de su incapacidad en cervezas para él y su hermano Por favor, Dennis, no estoy de humor para tus tonterías, ya cállate Ah, qué miedo tengo ¿Qué vas a hacer, Larry? Dije, cállate Adelante, golpéame Llamaré a la policía y te enviarán a la cárcel, ¿eso quieres? Mujer, cierra la boca antes de que te dé una razón para que lo hagas 9-1-1 Aquí vamos Mi esposo intentó golpearme Sí, aquí está este desgraciado ¡Uy, inútil drogadicto! ¡Cobarde! ¿Qué? No, no voy a salir de mi casa Linda florecita Siempre te amaré Le está hablando a la policía otra vez ¿Y la golpeaste? ¿No? ¡Pero debía hacerlo! Ella no va a hacer nada Should've said I love you Bene 224 y 260 notificó un posible abuso doméstico en el 150 de la calle Roswell ¿Puedo ayudarlos, caballeros? Larry, baja ese bate ¿Por qué estamos aquí? Porque esa desgracia de esposa les llamó otra vez Arréstenlo, llévenselo a la cárcel Mujer, cierra la boca antes de que te la cierre Llévenselo ahora a la cárcel, conozco la ley Ella no sabe nada Oye Larry, ¿no has visto mi pipa? Yo mismo la buscaré Ey, 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 cálmense Ey, ey, los dos simplemente cierren la boca Rayos, tengo dos orejas pero solo un cerebro Está bien, Dennis ven conmigo Larry habla con el sargento Gracias Lo único que hice fue entrar a hacerle un sándwich y ella empezó a gritarme Además se fuma mis cigarros Odio a ese hombre, siempre me está menospreciando Consigue el divorcio No puedo pagar uno Además no hay manera de que él me quite la mitad de la casa de mi madre Ok, entonces nada físico ha pasado hoy No ha habido nada físico con ese inútil en 15 años No, quiero decir, ¿te golpeó? No, pero me está gritando en mi cara así ¿Te gusta esto? ¿No me gusta? Sí, ya entendí Era hora, este chico nunca cierra la boca ¿Alguien va a ir a la cárcel? No, por desgracia Entonces terminamos aquí Sí ¿18? ¿Qué pasa, jefe? Larry, entra, ¿está bien? Deja de hablar con ella ¿No se lo van a llevar a la cárcel? Oye, no me des una razón, entra ahí ¿Está bien? Parecen un par de niños, cálmense Voy a conseguir sus números de placa Conozco la ley, voy a ir a la estación y voy a quejarme de ustedes dos Me aseguraré de que tengas con que escribir cuando llegues Tiene drogas ahí ¡No es cierto! ¡Es porque las tiraste, sabías que venía la policía! Está bien, Denise Vuelve a tu casa, Larry se quedará en la suya, ¿de acuerdo? Traigan una orden de cateo No, eso no pasará Solo vayan y consíganla ¡Quédate en tu casa! ¡Ya los juro! ¡La tiene adentro! ¡Vuelvan aquí y llévenlo a la cárcel! ¡Es un maldito desgraciado! ¡Es un maldito desgraciado! No, ya tocaste, entonces, ¿qué haces? Paso a un lado ¿Buscas algo? Una ventana, no te quedas frente a una ventana Nunca me paro en frente de una ventana Cateo 1-2 en la calle Octava, le dispararon a un menor ¿Dijo que le dispararon a un menor? Sí, abróchate el cinturón Por favor Estoy viendo a la víctima, ¿dónde está Chef? Estoy estacionando Saca tu arma Mantente alerta Podría seguir aquí ¿Listos? Sí Andando ¿Está por ahí? No, está despejado 2-18 Niño con herida de bala Traigan a los médicos 10-4 van en camino Señora, aléjese, por favor Está bien, señora, necesito que retroceda Tenemos un minuto, hay que estabilizarlo Jacob, llévalo atrás Señora, lo siento, lo siento Lo tengo ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Vamos, amigo! ¿Qué pasa? Los paramédicos ascienden de emergencia Unidades en sospechoso Pe owed Unidades en sospechoso Pe David ¿David? Oye, se parece mucho a lo que hizo el último chico. Tenemos una pista sólida. No se escapará. Bien. Otro gran día, ¿verdad? El chico ni siquiera vivía aquí. Lugar equivocado, hora equivocada. ¿Estás bien? Crees en Dios, Jeff. ¿Te pones filosófico conmigo? ¿Por qué deja que esto pase? ¿Te pones filosófico conmigo? Lo digo en serio. ¿Por qué muere un niño y un traficante queda impune? La única lógica es que no hay un Dios. No lo entiendo. No lo entiendo. Lo mismo pasa. Matan a policías. La gente que los mata se queda libre. Qué injusto. David, de nuevo. Colt. Mira, amigo. Lo que pasó esa noche. Pasó. ¿Sabes? No hay una razón para eso. Simplemente sucede. Conocemos el riesgo cada vez que nos ponemos este uniforme, ¿de acuerdo? Tú lo sabes. Yo lo sé. David lo sabía también. Eso no lo hace mejor. No lo sabes. Tú no, ¿ok? No estabas ahí. No viste lo que pasó. No lo abrazaste cuando se murió. Tienes que dejarlo pasar, ¿ok? Eso es todo. Tienes que dejarlo pasar o no vas a poder hacer este trabajo. Dejarlo pasar, ¿eh? Sí. Sí, es muy fácil para ti decirlo. Muy sencillo. Sí, Colt. ¿Y sabes qué es fácil para mí? Detente. ¿Sabes qué? No creas que no me he dado cuenta que cada vez, cada vez que se pone difícil, te asustas. Eso no es cierto. Sí, lo es. ¿Quieres saber algo más? Será mejor que vuelvas al juego, porque si no, podría ser yo. ¿De acuerdo? Podría ser yo o alguien más, o tú quien sostenga a un muerto en la noche. ¡Ey, ey, ey! ¡Ya, tranquilos! ¿Todo bien aquí? Estamos bien. ¿Estás bien? ¡Bien! Registra esto. Había narcóticos en la casa. Claro que sí, sargento. Fuera de mi camino. Fuera de tu camino. Fuera de tu camino. Fuera de tu camino. ¿Qué noche, Colt? ¿Qué noche, Colt? Ya quiero que termine. Yo también. ¿Cómo estás con Jesucristo? ¿Bien? Aquí vamos. Hablo en serio. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo va? Bien, bien. Eso es bueno. No tan bien como la tuya, tal vez. No puedo imaginar hacer este trabajo sin respaldo, amigo. Soy tu respaldo. Es todo lo que necesitas. Te he visto disparar. Es más que un respaldo, amigo. Si sé que cuando entra una llamada, no importa lo que pase, bueno o malo, Dios tiene el control. Cualquier cosa que pase, estará bien. Sí, es cierto. Somos una raza diferente, hermano. Somos diferentes. Tantas personas caminando, con la cabeza en las nubes, esperando. No saben lo que les espera a la vuelta de la esquina. Hay tantos lobos ahí. Son como ovejas y los lobos están esperando para abalanzarse. Somos pastores. Tú y yo somos los pastores que cuidan a las ovejas. Estás metiendo en algo profundo, David. Soy más que una cara bonita. Ya, no sé. Hablando de caras bonitas, ¿llevarás a Lauren a la iglesia? Sí, sí, estaremos ahí. Bien, podemos ir a comer luego. Sí, me debes una. Claro, claro. Es justo, te invito. ¡Cort! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¿Colton? 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 ¿Estás bien? ¡Ay, Dios mío! ¡Amor! Aquí estoy. Mantequilla de maní, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Muy bien. Oye, oye, no muy lejos. Sí, mamá. ¿Alguna vez pensaste en tener otro? Solo todos los días. La verdad, no quiero que sea hijo único. ¿Crees que podrías querer otro? No lo sé. Más bien, a veces pienso que es cruel traer niños a este mundo. Otras veces creo que son los únicos que nos dan esperanza. ¿Quieres hablar de eso? ¿De tener otro hijo? No. No, no quiero hablar de eso. Vamos, Colton, ¿qué es? ¿El trabajo? Sí, es el trabajo. Siempre es el trabajo. Entonces habla conmigo. Estoy para ti. Lurie, no lo entenderías. Bueno, claro que no lo entiendo ahora. Cada vez que pregunto siempre es lo mismo. Vamos, Colton, necesitas hablar con alguien, necesitas ayuda. Y yo, tal vez, alguien que tenga más experiencia en esta área. No estoy hablando de un psiquiatra. No, no estoy hablando sobre un psiquiatra, necesariamente. Tal vez un pastor o ese nuevo capellán. Cualquier persona, pero no puedes seguir así, tú lo sabes. Cuando estás patrullando y te encuentras con algo que te supera, pides refuerzos, ¿verdad? Esto es lo mismo, necesitas refuerzos. Si no lo haces por ti mismo, ¿quieres al menos considerar hacerlo por mí? ¿Por él? Te quiero, papá. Yo también te quiero. Te quiero. Llamaré al pastor mañana. Ya era hora, Solecito. Creí que te habías perdido. Estaba hablando por teléfono. ¿Qué está pasando? ¿Vamos a pescar o algo así? Los investigadores atraparon al conductor que mató al niño. Ah. Sí. Y por supuesto suelta la sopa con la esperanza de tener tiempo. Buen chico. Sí, es un monaguillo de verdad. Su nombre es Omar Cesar. El conductor nos dio detalles sobre una compra que está sucediendo al otro lado del río. Parece que vamos a ser los nuevos compradores. ¿No vendrá su hat o delitos especiales? No hay tiempo. El trato termina, pero los están preparando por si acaso. Y en caso de que el genio intente nadar, tenemos a los chicos de la patrulla anfibia, fuera de la vista y a la espera. Solo hay un modo de entrar, así que una vez que Omar se detenga, tenemos que movernos rápido antes de que se dé cuenta de que cambiamos al comprador. ¿Suena como un plan? Sí, vamos a hacerlo. Hagámoslo. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Tú estás bien? Estoy bien. Perfecto. Vayamos por esa escoria. ¡Hacia el objetivo! ¡Hacia el objetivo! ¡Hacia el objetivo! 224 Central, tenemos un corredor. Se dirige al campo de Golga. Lo tengo. ¡Fuera del camino! ¡Patrulla fluvial! ¡Se dirige al agua! ¡No te muevas! ¡Ya no he salido, Omar! Dame una razón, Omar. ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo ahora! No, no puedes dispararme. No estoy armado. ¿Y ese chico? ¿Acaso estaba armado? Oye, hermano, eso fue un accidente. Ni siquiera le apunté a él. ¡Dile eso a su madre! ¡Colt! ¡Colt! ¡Lo tengo! Patrulla Amfibia, ¿te importa pescar a mi novato también? Sí, podemos hacer eso. Lo tenemos. Todo está bien. Tranquilo. Creo que estabas buscando a este... ¡Omar! Parece que fuiste a darte un baño. Este psicópata casi me dispara por nada. Deja de lloriquear. Vámonos. No tengo nada. Tienes que estar bromeando. ¿Podemos volver a la estación para que me cambie? No subirás a mi auto empapado. Nos vemos en la central. ¿Y qué hago? ¡Caminar! ¡Está demasiado lejos! ¿Es en serio? Ve el lado positivo, novato. Quizá esté seco para cuando llegues allá. Aquí tenemos estos documentos del caso anterior. Los revisé. Podemos deshacernos de eso. Increíble. ¡Hola! Oye, novato. ¿Sabes que es mejor quitarte la ropa antes de lavarla? Felicidades. ¿Por qué? La patrulla anfibia llamó. Pasaste tu prueba de nado. Bien, bien. Novato, ve a cambiarte. Tenemos informes que terminar. Así se hace, novato. Está bien. ¡Tres semanas! ¡Tres semanas, novato! Déjame perdir. ¿Por qué está todo mojado? Ni preguntes. Ah, me agrada ese tipo. Todo lo que digo es uno. Un solo mensaje. No puedo garantizar que no obtendrás el número. Cualquiera de los dos, amigo. Estoy esperando. Pones las bases y lo terminaré. ¿De acuerdo? Ustedes son odiosos. ¿No es así? ¿No es así? Tres semanas. Eso es bueno, novato. Me caís bien, amigo. Uno, dos, tres. Ah, sí. Sí. Dos, dos, cuatro. Un dieciocho. Dos, dos, cuatro. Vuelve adentro. Alguien te espera en la recepción. Diez, cuatro. Regreso. Claro. Ahí está. Ah, gracias. Oficial Miller. Estoy feliz de volver a verte. Pastor Roberts. Por favor, llámame Michael. Siempre que me llames Colton. De hecho, me puse feliz de que llamaras. Debo ser honesto. No esperaba verte aquí. Pensé que nos encontraríamos en tu oficina. De hecho, nos reuniremos en la tuya. Te acompañaré esta noche. Ah. Sí, tu capitán lo arregló. Además, siempre quise andar en patrulla. Ok. Suena bien. Ven aquí. Perfecto. Vamos. Gracias. Estas son solo algunas de las oficinas. Lo tengo. Sí, esas son buenas. Estuvo bien, Larry. Veinte si le das en la cabeza. Ve por ellos. Es tu turno. Fui por ellos la última vez. ¿No? No. No fuiste la última vez. Inútil. No me llames así, Larry. Yo fui la última vez. Te voy a llamar como me dé la gana. Esta es mi casa. Ahora ve por los dardos, Darell. Tu casa siempre es lo mismo. Todo es una pelea para ti. ¿En serio? La próxima no respondo. Dame otra cerveza, hombre. Bueno. Espera, déjame abrirla. Tres segundos. Te doy veinte si le das en la cabeza. La tengo. Este es el indicado para ti. Te voy a matar por eso. ¡Mi cerveza! ¡Quítate, Larry! ¡Quítate de encima! ¡Ah! ¡Ah! Sí, mi tonto esposo está peleando con su tonto hermano. ¡Sí! ¡El 911! ¡Te voy a matar la vida! ¡Lleguen lo más rápido que puedan, por favor! ¡Vengan! ¡Esto es una emergencia! ¿Hace cuánto eres policía, Colton? Siete años. ¿Cuánto tiempo ha sido, pastor? A unos siete meses. ¿En serio? Sí, pero he estado en esto por quince años. Esta es mi primera vez como el pastor principal. ¿Sí? ¿Y te gusta? ¿Sabes? Intento que crezca la asistencia, pero... Sí, me gusta. ¿Qué hay de ti? ¿Te gusta tu trabajo? Antes sí. No estoy tan seguro hoy en día. ¿No es tan emocionante como solía serlo? Bueno, es demasiado emocionante. Ese es el problema. Algunos días creo que... Podría ser mejor cortar el césped. O pintar una casa. Ya sabes, cualquier cosa que no involucre personas sangrando. O llorando. O ambos. Es comprensible. No ha de ser... Fácil ver las cosas que ves día tras día. Nadie llama al 911 cuando tienen un buen día. Eso es seguro. Sí. Tu trabajo y el mío son parecidos. Ambos estamos ahí para los demás en el peor momento. Entonces, ¿qué te mantiene en pie? Varias cosas, supongo. Primero, Dios no me tendría aquí si él no pensara que yo puedo manejarlo. En segundo lugar, no soporto pensar que alguien necesita ser salvado y yo no estaré para ayudarle. Pero... Me imagino que hay algo más que tú y yo tenemos en común. Dos dieciocho, reporte de disturbio en el ciento cincuenta de la calle Roswood. ¿No vas a responder? Dos dieciocho, diez cuatro. ¿Estás enojado o qué? No, no estoy enojado. Bueno. ¿Por qué estás tan deprimido? Mis calzoncillos siguen mojados. ¡Oh, estás bien! ¡Estás bien! ¡Me diste en la espalda! ¡Con el dardo! Tengo buena puntería. Mira. Estoy sangrando. ¿Pasa algo? Con un dólar por cada vez que me ocupo de estos tres, podría retirarme ahora. ¿Yo tengo que quedarme aquí? Esa es la regla. Oye, no digas nada. No quiero volver a la cárcel. Relájate. Aquí vamos otra vez. Oye, dejemos que el novato maneje esto. ¿Algo que debas saber? ¿Algo que debas saber? Vaya, vaya. Un pez nuevo. ¿Te recogieron de la guardería? Recibimos una llamada de que en este lugar hubo un disturbio. No, no ha pasado nada aquí. ¿Por qué no solo me dice lo que está pasando y llegaremos a... Dije que no pasa nada. Mi hermano y yo nos divertimos jugando a los dardos. Luchando. Eso no es ningún delito, ¿sí? Quédese aquí. Claro, teniente. ¿Tienes al capellán en el auto? Claro. No te vas a poner religioso conmigo, ¿verdad? Es solo un paseo. ¿Así es como lo llaman? Así es como lo llaman. Claro. ¿Está todo bien, señor? Ah, no pasa nada. Bueno, quiero decir que no. ¿Pasó algo aquí hoy? Todo está bien. Todo está bien. Bueno, vamos a rescatarlo. Larry, ¿por qué estamos aquí? Porque esa tonta los llamó. Y ella no va a dejar de llamarles hasta que me mande a la cárcel por algo. Ok. ¿Qué le haces a Daryl? ¿Te estás metiendo con él? ¡Denis! ¡Sal! ¡Hablemos! Ahora sí irá a la cárcel. ¿Por qué, Denis? Él y su tonto hermano peleaban. Su hermano dijo que nada pasó. Eso no es cierto. Llévenlo a la cárcel. Denis, estás demasiado ebria. Solo ebria puedo soportar a ese tonto. Está bien. ¿Algo físico pasó? Ya le dije que no ha pasado nada físico con ese hombre en años. En 15 años, ¿verdad? Podría estar en la cárcel. ¡Ni me dio hijos! Ok. Porque yo estaba vigilando en la noche, él tomó eso y ¡pau! Justo en medio de un melón y una cerveza. Tuve que comprar esa cosa. Yo también lo haría. Sí. Es genial. ¿Adivinen qué? Larry acaba de comprar una nueva espada ninja. Fantástica. ¿Está bien? ¿Hay algo? No, nada. Larry, no me hagas venir de nuevo aquí. Te lo digo, no soy yo, es esa loca. Muy bien. Sí. Adiós, Larry. Oigan, muchachos, tengan cuidado. Hay muchos locos por ahí, así que revísenlos bien. ¿Por qué? ¿No sabes leer? No tiene gracia. 2-2-4 central. Yo y 2-18. Tenemos un 10-8. No hay reporte. 10-4-18, no hay reporte. Qué pena que las personas elijan vivir así. Seguro hay algo que falta en sus vidas. 19-95. Inteligencia. De hecho, estaba pensando en amor, esperanza, Jesús. Bastante seguro de que Jesús no sería bienvenido aquí, pastor. ¿Les has preguntado? Esa es más tu línea de trabajo. En realidad, ese trabajo es de todos, teológicamente hablando. ¿Ha sido salvado, Colton? Hace años. Creo que hizo falta. Bien, entonces lo entiendes. Jesús no solo murió por los buenos, también murió por los malos. Incluso aquellos en los que no pensamos. Ellos son los que más lo necesitan. ¿Listo? Sí. ¿Qué hay de ese? Parece una batidora. Vamos. ¿Detendrás a una señora de cabello azul estilo Betty Crocker? Pues... No. Ahí. Esa es buena. ¿Cuál es la indicación para detenerlo? Ah... Date prisa. Si nos ve, va a estacionarse muy rápido. Ah... Su espejo está roto. Vamos. Tenemos que... Lo siento. Fue un accidente. Haz eso de nuevo y te esposaré al volante. Y acaba de salir y ya se estacionó. ¿Cómo se supone que... ¡Cállate! Se supone que... Se sup... 2-18, tenemos un reporte de una persona sospechosa. 2-1-8-10-4. ¿Cómo superaste la academia? ¿En serio? ¿Tienes familia, Colt? Sí, tengo esposa y un hijo de nueve años. 2-2-4, comprobaré con 2-18 y aviso de recibido. Aquí vamos. Bienaventurados los pacificadores. A veces lo pienso. 2-2-4, adelante. Número 500 de la calle Wenz, hombre blanco actuando errático, posiblemente en drogas. 2-2-4, copia. 2-2-4, a central. Tengo un 10-97. Voy tras él. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Asegurarme de que no sea un peligro para sí mismo o para otro. Estaré aquí orando. ¿Cómo estás, amigo? Tranquilo. ¡Aléjate de mí! Tranquilo. ¿Esta es tu casa? ¡Eres el ejendro de Satanás! Eso es nuevo. ¡Déjame en paz, demonio! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¡Satanás viene! No, 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 no me detendrán. No, 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 no sé, no sé todo. ¡No! ¡Aaah! ¡Déjame, por favor! ¡Aaah! ¡Aaah! Aquí vamos, arriba ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suéltame! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Vamos, entra! No hay demonios ahí dentro, amigo, no hay demonios Solo algunas arañas, cuidado con esas ¿Y qué se metió? No, metanfetamina, no lo intentes ¿Revisaste la casa? Sí, veamos si alguien lo conoce ¡Demonios! ¿Qué tienes? Oh, sorpresa, más drogados Muy bien, Colta, avanza y toca la puerta Oficina del Alguacil, abran la puerta Tres, dos, uno Ahí van Oficina del Alguacil Colta, hay una chica que no se mueve No responde ¡Entra! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien ¿Está despejado? No responde Trae tu botiquín de RCP Está en el auto Vamos Vamos ¿Cómo está? No, muy bien Intentémoslo Espera en la vuelta ¡Vamos! Muy bien, muy bien Bien hecho Bien hecho Tranquila, tranquila Oye, oye Bienvenida de nuevo, princesa Lo lograste Sí ¿La salvamos? Respira Sí, lo hicimos Sí Solicitaré un médico Quédate con ella ¿Esto pasa todas las noches? Muy seguido ¿Ella lo logrará? Gracias a ti Y ella vivirá Gracias Que tengan buenas noches Ven, te mostraré algo Metanfetaminas Maldad pura Destruye todo lo que toca Y la gente quiere más Dios permite que exista ¿Crees que Jesús es bienvenido aquí? Has visto durante siete años Cosas así todos los días Entiendo por qué llamaste Pero no dejes que la oscuridad se apodere de ti Tienes que ser luz Creo que mi luz se apagó hace años ¿Salvaste a una chica allí? Respondí una llamada Cualquier otra persona lo hubiera hecho Yo no estaría tan seguro Solo alguien especial atendería una llamada como esa No lo creo Porque esa misma chica estará haciendo lo mismo la semana que viene Sí, tal vez Pero Dios te usó para darle una segunda oportunidad ¿Por qué se merece eso? Mi mejor amigo no tuvo una segunda oportunidad Le dispararon, lo mataron Y el hombre que le disparó escapó ¿Eso es justo? Si lo miras desde una perspectiva terrenal, no No es justo Este mundo es un mundo roto Lleno de pecado y problemas Todos moriremos algún día No hay forma de evitar eso La obra de Dios es eterna Desde esa perspectiva Que son unos pocos años de disgusto Comparado con una vida de alegría Me pregunto ¿Cuántas personas pone Dios en tu camino que no conocen a Jesús? ¿Cuántos no saben lo que es la esperanza porque nadie se los ha dicho? Tú eres a quien llaman cuando necesitan ayuda Tú eres el que Dios ha llamado para ser un pastor Para velar por sus ovejas Nunca podrás detener todas las cosas malas La Biblia dice que llueve para el justo y el injusto Pero puede ser una luz en la oscuridad Me estás dando demasiado crédito, pastor ¿Eso crees? Cuando ese hombre entró en mi casa Y amenazó a mi esposa ¿A quién envió Dios? Nunca lo olvides Tienes una opción Puedes dejar que la oscuridad se apodere de ti O puedes ser portador de la luz Casi mató a un hombre ayer Le disparó a un niño mientras intercambiaba drogas Le apunté con un arma Pude apretar el gatillo Sin duda alguna Seguí pensando que este hombre Asesinó a este niño por algo tan absurdo como las drogas Quería hacerle pagar por ello Pero no lo hiciste Quería hacerlo No hay pecado en querer justicia, Colton Pero considera esto ¿Y si ese hombre muriera sin conocer a Cristo? Tu trabajo es duro, amigo Te encuentras en situaciones que haría escapar al resto de nosotros con temor Pero Dios te eligió porque Él sabe que puedes con eso Ha sido llamado a ser luz Recuerda lo que dice la Biblia La miez es abundante Pero los jornaleros son pocos Dios te necesita para hacer su servicio Es noble que tú corras hacia un edificio en llamas Y rescates la vida de alguien Pero ¿de qué sirve si rescatas su vida Y olvida su alma? ¿De qué sirve si tú los rescatas de ese fuego Pero van a pasar la eternidad en llamas? ¿Puedo orar por ti? Señor, te pido que estés con Colton ahora Ayúdalo a encontrar la fe Que una vez conoció A que se dé cuenta De que le has dado un llamado Señor, te pido que le ayudes a seguir ese llamado Te pido, Señor Que le ayudes a mantenerse a tu lado Que se dé cuenta de que tienes un propósito mayor para Él Señor, te pido que le ayudes a darse cuenta de que Tenemos que ayudar a la gente En el momento exacto Hola ¿Todo bien? Sí Sí, todo está bien Vamos, vamos Una repetición más Vamos, mi abuela puede hacerlo Y ella está muerta Bien, lo estás logrando Bien Eso es, amigo Me agrada tu abuela Bien hecho ¿Sabes que puedo hacer más que tú? Felicidades ¿Qué tal la próxima vez que un chico malo se ponga encima de ti Y tú simplemente Haces presión sobre él? Cállate Sería sencillo Mejor iré al saco Está bien, enséñame Ahí está Así es como debes manejar a los malos Ahí está Oye, no te vayas a ablandar No me voy a ablandar ¿Qué te hace decir eso? Te vi la otra noche Bajando la cabeza con ese pastor ¿Qué debo pensar? Sí Solo estaba tratando de aclarar algunas cosas Es todo ¿Están claras? Estoy en eso Por primera vez en años Oye, amigo Es genial que encontraste a Jesús Y todo eso Más poder para ti Solo quiero saber Si cuento contigo para cuidar mi espalda Es todo ¿De qué estás hablando? Sí puedes contar conmigo Vamos Muy bien De acuerdo Lorwin y yo fuimos a la iglesia No estuvo mal, ¿sabes? Deberías venir conmigo ¡Olvídalo! Solo digo que podría ser genial Te va a gustar ¡Alto! Dios y yo tenemos un acuerdo Estoy fuera de su camino Y el del mío Me funciona Ahí está Muy bien ¿Ya te vas? Sí Le prometí a Gabe Que llegaría antes del turno Dios La familia Es un fastidio, ¿no? Sí Lo es Oye, prométeme algo Promete que vendrás a la iglesia con nosotros Solo una vez No te hará daño Una vez Lo haré por ti Solo una vez ¡Sí, lo hará! Por ti Te veo esta noche Nos vemos Está bien Ya me voy Hoy no vayas a trabajar, papá Lo sé, amor Debo ayudar a los que lo necesitan, ¿ok? Vuelvo enseguida ¿Por qué no te reportas enfermo esta noche? ¿Crees que me creería? Sí Lo lograrás Te amo Te amo Ok Sal de aquí Sí Ya me voy Papá La oración del policía Ah, como pude olvidarla Por supuesto Bien Señor, pido coraje Para afrontar y conquistar mis propios miedos Coraje para llevarme a donde otros no irán Pido fuerza Del cuerpo Para proteger a otros Fuerza de espíritu Para liderar a otros Pido dedicación Dedicación a mi trabajo Para hacerlo bien Dedicación a mi comunidad Para mantenerla segura Dame, Señor, preocupación Por todos los que confían en mí Y compasión por aquellos que me necesitan Y por favor, Señor, sobre todo Que estés a mi lado Amén Bueno, Larry, ya me voy a la cama Larry, te lo advertí Deja de usar mi baño Apestás Tú eres Un inútil Se supone que debes venderla No usarla Oye Vuelve a la casa, Denise Antes de que te mate Estoy harta de ti Llamaré a la policía Y esta vez Vas a la cárcel Estaré tan feliz De deshacerme De un inútil Esta es la última vez Que le llamas a la ley Maldita mujer ¡La última vez! 9-11, ¿cuál es su emergencia? ¿Hola? 9-11, ¿cuál es su emergencia? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Volteo y veo a Shep sometiendo al sujeto Se golpeó en el pavimento Pensé que estaba muerto Pensé que lo había matado ¿No se resistió? ¿Resistió? ¿Estornudó? No, es una técnica de manos suaves, sargento El pavimento es duro ¿Qué hago? Sí, ¿qué pasa con la bolladura de tu auto? ¿Misma historia? No, fue un tropiezo Qué bueno, llegaste Iba a llamar a búsqueda y rescate Guau, te ves como si estuvieras a punto de flotar Un emparedado con papas Y una ensalada de pollo Oh, el gordo quiere ensalada Oye, endoscopía, colonoscopía Colesterol alto, triglicéridos altos Sigue así, chico Tu día llegará ¿El de la hamburguesa dónde está? Si la pidieron, ¿verdad? Tal vez practica su pose de Harry el sucio en el baño Suena como él Correcto, avísenme si necesitan algo más, ¿sí? Gracias Eso es un error Amigo Eso no salió bien la última vez No, no fue así Chef, no hagas eso, no hagas eso No te metas 2206 reportando a una persona sospechosa en Milhaven ¿Dónde es eso? Fue como a las 4, se la dieron a las 6 Va a estar muy movido Esperaba una noche tranquila Solo tenías que dar la instrucción Ya lo sé Vamos, sargento ¿Todo salió bien, solecito? ¿Recordaste lavarte las manos, niño? Claro que sí Oye, relájate Toma, bebe de mi agua Eso te aliviará Un clásico Toma un buen trago, hijo ¿Mejor? 224 reporto un 9-11 sin contestar Nunca falla 224, adelante 9-11 sin contestar en el 150 de la calle Rosworth Sin respuesta Dennis y Larry de nuevo 224, en ruta 10-4 Puede comerse mi filete, sargento Solo que primero termine su ensalada ¿Gordo? Y será gratis Eso no se ve bien Espero que no llueva ¿En serio? ¿Tenías que decirlo? ¡Tenías que decirlo! Los veo ya ¡Maldita mujer! ¡Maldita mujer! Ey, bonita, linda foto Creí que te gustaría Solo quería llamar y decir que te amo antes de dormir Te amo Me dirijo a un llamado, pero mañana estaba pensando En una cita, solo tú y yo Podemos ver una película o algo Ah, si estás hablando de algo no animado para variar Definitivamente lo entiendes Exacto, exacto Bueno, te amo Que tengas una bonita noche Está bien Oye, oye, espera Gabe quiere decir buenas noches Es papá Buenas noches, pa Te amo Te amo, amor Verme bien, ¿ok? Lo haré Ya lo voy a llevar a la cama Te veré pronto Te amo, amor Ok Te amo Estaré en casa pronto Buenas noches Adiós 224, a central ¿Se comunicaron con la persona que llamó? Negativo 224, intentaremos de nuevo Era mi noche de filete Alguien pagará por eso Que entendí, ese tipo solo es molesto, inofensivo y ebrio ¿Qué tan borracho tiene que estar? Tiene pulso 224, a central, envíen médicos a nuestra ubicación Posible agresión agravada Víctima inconsciente Me quedaré con ella Mantengan sus ojos abiertos Sí, lo puso fácil esta vez Demasiado inofensivo 206, va para allá ¿Quieres que toque la puerta? No, no ¡Hermano, cúbrese! Jake, ¿lo tienes a la vista? Estoy herido 218, hay disparos No vemos al tirador Repito, no vemos al tirador Vinieron del remolque Jake está herido Jacob, Jacob, ¿estás bien? No sé cómo está 224, a central Oficial caído Oficial caído Tiene que estar en el remolque Jake, gatea hacia mí No puedo respirar Creo que voy a morir No vas a morir Arrástrate hacia mí ahora No siento mi pierna ¡Oh, Dios! ¿Qué fue eso? 224, a central Pedimos refuerzos Hay un sospechoso armado y atrincherado dentro del remolque 10-4-2-80 activando SWAT Larry Larry, terminemos con esto No tengo visibilidad ¿Tú la tienes? No la tengo ¿Y ahora qué hacemos? ¡Cállate! Larry, ya para esto y sal desarmado No iba a volver antes ¡Ni voy a volver ahora! ¡Tendrás que dispararme! Voy a matarlo Vamos a sacarlo, ¿de acuerdo? Larry, ¿Daryl está ahí? ¡Sí, estoy aquí! ¡Sólo cállate y siéntate, Daryl! ¡Estoy aquí! ¡Daryl, sal! El hermano mayor se va a encargar de esto ¡Nos van a matar por tu culpa! Larry, no tienes que morir esta noche ¡Vamos! ¡No voy a volver a la cárcel! Larry, esto no vale la pena Le disparaste a un policía, ¿de acuerdo? ¡Terminemos con esto! ¡No es el primer policía al que le disparo! ¡Así es! ¡Tú estabas ahí! ¿Está hablando de David? Señor, salga del auto Oye, ¿estás viendo esto? No No, Colt, no veo eso Veo que nos quedan 45 minutos de turno Mi papeleo quedó hecho y mi evidencia registrada Y a ti no te importa A mí no Quieres ir tras ellos Vamos por ellos Muy bien, tú irás por el que corra No, me lastimé, yo creo que es el ligamento Ah, es tu ruta Irás por el que corra, novato Ya veremos Esta policía, amigo No voy a regresar a la cárcel, muchachos Disculpe, señor Deténgase Deténgase donde está Señor, salga del auto ahora ¡Larry! No quiero matarte Sal, ahora mismo Espera, no dispares, ya salgo Salgo Estoy desarmado Ven acá, tírate al suelo, ahora Tírate al suelo, gatease a mí Tírate al suelo, muévete Larry Quiero que salgas, ahora mismo Sé inteligente como Daryl Dije que salgas ¡No te tires al suelo! Está bien Tú ganas Ahí voy Ahí voy, chicos Suelta el arma, Larry Larry, suelta el arma ¿Vienes conmigo? Larry, no lo hagas ¡No, no lo hagas! ¡Al suelo, al suelo! Dios, muévete Dame espacio, dame espacio Colt ¿Estás bien, amigo? Aguanta Aguanta Está bien Amigo, no lo creerás ¿Me escuchas? La ayuda está en camino ¿De acuerdo? La ayuda está en camino ¡Vamos! Tenemos un oficial herido ¡Estamos aquí! Colt Quédate conmigo ¡Quédate conmigo! Vamos, respira ¡Respira, amigo! El uso está mal Hay que aplicárselo ya Tenemos que otro baño por aquí Colt ¡Colt! ¡Que si quieran! Colt ¡Aguanta, alguien haga algo, por favor! Resista Resista ¡Fuévanse! Ayúdanos, por favor Soy el capellán Me llamaron por un oficial Que recibió un disparo ¡Lo estás haciendo bien, amigo! ¡Resiste! ¡Vamos, Colt! Colton Tú puedes Colton Habla con la ley ¿Qué están haciendo? ¡Ya! ¡Llévenselo! ¡Deprisa! ¡Métanlo ahí! Tú puedes, Colt Quédate conmigo Quédate Quédate conmigo Quédate Vamos ¡Rápido, mamá! Hola Mi esposo Colton Miller fue traído aquí ¿Y mi papá? Él está ¿Está bien? Dime, ¿podemos verlo? Sí Estará bien Estará bien ¿Señor development ¿Vos? ¿Por qué? Mi vida que te puse ¡No! Solo Buenos días, pastor. Buenos días. ¿Algún cambio? No, nada aún. Si despierta, ya lo sabría. Si este tipo vive y Colton no, podría entrar y acabarlo yo mismo. ¿Puedo hablar con él? No. Lo siento, pastor. No podemos dejar entrar a nadie. Tiene muchos cargos. Por favor, es importante. Colton me lo pidió. ¿Colton? Antes de que lo operaran. No lo sé, pastor. Fue la solicitud de Colton. Está bien, pero solo unos minutos. No eres un médico. No, soy pastor. Pues estás desperdiciando tu tiempo. A Colton no le pareció un desperdicio. ¿Quién es Colton? El oficial al que disparaste. El que está a unas cuantas puertas. Su nombre es Colton. Lo conocía como jefe. ¿Lo va a lograr? En este punto, solo Dios lo sabe. ¿Y qué tal el otro, el nuevo? Tiene algunas costillas rotas y heridas, pero va a vivir. Ya lo dieron de alta. Bueno, ojalá el otro, Colton, no hubiera saltado en el camino. Solo debía dispararme. ¿Por qué querías que te disparara? Porque no pude hacerlo yo mismo. Pensí que si yo... ¿Qué estoy diciendo? Estaba drogado. Solo debía dispararme para terminar con esta miserable vida. Pero no lo hizo. Bueno, el nuevo seguro lo hizo. Colton estaba muy asustado. Ahí es donde te equivocas. En ese momento, Colton no tuvo miedo. Y solo que hizo porque se preocupó por ti. No lo creo. Porque yo a nadie le importo. Cuando lo estaban llevando a cirugía, Colton dijo que se aseguró de no dispararte. Quiso que te dijera que Jesús te ama. Y también a Dennis. ¿Por qué diría algo como eso? Colton es un hombre de fe. No puedo explicar por qué hizo lo que hizo. En ese momento no estaba en control. Sin duda, fue un instrumento de Jesús. Pudo dispararte. Y según los estándares de Dios, Él hubiera estado justificado. Al menos en mi interpretación. Debió haberlo hecho. Le disparé a ese novato. Maté a su amigo. Y a cambio, te salvó la vida. ¿Por qué querías morir, Larry? Toda mi vida he sido un inútil, pastor. Siempre he sido un inútil. Nadie es inútil, Larry. Bueno, yo lo soy. No soy nada. Soy un drogadicto. Mato policías. Soy alcohólico. No soy nada. Algunas personas podrían decirlo. Pero Colton miró más allá. Jesús también. Yo también. Sí, has cometido errores. Pero no hay mancha que la sangre de Cristo no pueda lavar. Ahora mismo puedes convertirte en alguien nuevo. Pastor. Voy a ir a la cárcel. Mi único comienzo es la cadena perpetua. Es cierto. Has hecho cosas muy horribles. Van a declararte culpable. El apóstol Pablo fue encarcelado. Dios lo usó para hacer cosas maravillosas mientras estuvo ahí. Vas a un lugar donde hay cientos de personas que no conocen el amor de Jesús. Dios puede usarte mientras estás allí, si lo dejas. No soy un predicador. No soy un predicador. Pero puedes ser una nueva persona. Puedes experimentar el amor, el perdón, la compasión que Jesús quiere que conozcas. El mismo amor y perdón y compasión que Colton te mostró. Arriesgó su propia vida por eso. Siempre hay segundas oportunidades. Y Colton te mostró una gran misericordia y compasión para que pudieras experimentar esa segunda oportunidad. Larry, ¿no quieres ser una nueva persona? Sí quiero. Padre celestial, Dios, estoy tan agradecido de tu cuidado sobre cada uno de nosotros. Señor, no importa cuál sea nuestro pasado, tú estás dispuesto a perdonarnos si tan solo lo pedimos. Dios, te pido ahora mismo por Larry. Dios, te pido ahora mismo por Dios. Gracias. Me alegra. Dios, te pido ahora mismo por ser feliz. ¡Buenas salvación! ¡Buenas salvaciones! ¡Rаю! Dos semanas después Hola. Me alegra que estés aquí. Hola. Sí. Nos vemos. Sí, ahora voy. Buenos días, hermano. Buenos días, pastor. Yo puedo. Pastor. Hola, Michael. Hola, Gabe. Muchas gracias por todo. Gracias. Colton era un hombre muy especial. Y un gran papá. Sí, lo era. Estoy orando por ustedes. Gracias. Nos vemos ahí. Claro. Siento mucho lo de Colton. Colton fue un gran hombre. Sí, lo fue. Supongo que no oraste lo suficiente por él. Lo siento. Olvidé que estabas ocupado orando por la basura que lo mató. Entiendo tu frustración. ¿En serio? Perdí dos amigos en un año por ese pedazo de basura. Y estabas tan preocupado por él en ese hospital. Siempre están hablando de que Jesús esto, Dios aquello. ¿Dónde estaba, pastor? Su radio debió estar apagado porque no estuvo para salvarlos. Dios sí los salvó. Pero no como tú querías. Dios trabaja de maneras misteriosas, ¿eh? Esto puede ser revelador para usted, pastor. No estoy aquí por usted. Estoy aquí para cumplir una promesa que le hice a un amigo. Buenos días. Gracias por venir a la iglesia hoy. Tenía un mensaje preparado, pero... no puedo sacar a Colton de mi mente. Hace unos meses llegué a casa a enfrentar la peor situación que un hombre enfrentaría. Había policías en mi entrada. Un criminal irrumpió en mi casa y tomó a mi esposa como rehén. Un oficial se me acercó, puso su mano sobre mi hombro y me dijo, confía en nosotros. No fue algo fácil de hacer. Esos oficiales lograron rescatar a mi esposa del peligro. Me maravilló como estos hombres pudieron ser tan valientes ante tal situación. Más tarde conocí a ese joven oficial que puso su mano sobre mi hombro. Su nombre era Colton Miller. Supe que Colton tenía algunos demonios, igual que todos. Su fe se había tambaleado. A su amigo y compañero lo habían matado. Le dispararon en su trabajo. Se preguntaba cómo Dios podía permitir que algo así pasara. Ahora estamos aquí reunidos de nuevo preguntándonos lo mismo. Yo estaba ahí cuando lo llevaron a cirugía. Justo antes de que lo llevaran de vuelta, me pidió que expresara su amor por su familia. También me pidió que le expresara su amor a su prójimo. Y me pidió que le dijera al tipo que le disparó que Jesús lo ama. Le preguntaron a Jesús que cuál era el mandamiento supremo. Él dijo, amar a Dios con todo tu corazón. Y el segundo fue, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Colton no solo creía eso. Porque su última obra fue demostrarlo. Más tarde conocí al hombre que le disparó a Colton en la unidad de cuidados intensivos. Le dije lo que Colton me había pedido que compartiera con él. Vi cómo este criminal, este asesino, pidió al Señor que lo perdonara de sus pecados. Algunos de ustedes pueden no entenderlo hoy. Pero recuerden lo que Jesús dijo. Soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Eso es exactamente lo que hizo Colton. Y ahora que recuerdo la vida de Colton, él llegó a ser un hombre de fe. Un hombre que se llenó con fe sin miedo. Confiaba en Dios y demostró que estaba dispuesto a hacer lo que otros no. Jesús dijo, no temas a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teme más bien al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Hay muchos oficiales aquí hoy. Sin duda han escuchado el verso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero me pregunto cuántos de ustedes tienen ese tipo de fe sin miedo. Me pregunto cuántos pueden ir a la próxima llamada, al próximo disturbio, a la siguiente mala experiencia, sabiendo que si algo no sale bien, que Jesús sin duda ha reclamado sus almas. Si no lo hacen, les insto a que lo hagan. Así como Colton. Señor Dios, ruego por tu misericordia y compasión por nosotros. Señor, ayúdanos a tener la fe que Colton tenía. A tener esa fe sin miedo. Por favor, por favor danos consuelo. Estamos afligidos, pero confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Buen discurso. No es lo que había planeado. A veces Dios cambia nuestros planes. ¿De verdad Colton dijo eso? Él lo hizo. Él lo dijo. Él lo creyó. Colton no quería ver a nadie morir. Ni a sus enemigos. Pero especialmente a sus amigos. ¿Te gustaría que orara por ti? Amado Padre Celestial, gracias por la vida de Colton. Gracias por su fe sin miedo. Te pido que le ayudes a tener ese tipo de fe. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!